Ahora vamos a ver algunos ejemplos de comunicaciones locales, que significan que las células que se comunican son células cercanas. El primer tipo de comunicación local es la comunicación paracrina, donde las células, la célula emisora y la célula receptora son células cercanas. En el centro podemos ver a la célula emisora que emite el mensaje y que es captado por células blancas que están en la cercanía. Un ejemplo de esto se da en el sistema nervioso. Acá podemos ver a una neurona que está haciendo sinapsis con una célula blanca. Le está dando un mensaje a una célula blanca. Esta comunicación y esta conexión que se da entre ambas células se llama sinapsis. Y la sustancia que se libera en el sistema nervioso se lo llama neurotransmisor. Un ejemplo de un neurotransmisor es, por ejemplo, la serotonina. Y así hay muchos neurotransmisores, la adrenalina, la acetilcolina, que generan diferentes respuestas. Algunas son excitatorias, otras inhibitorias y van a generar una respuesta a nivel de la célula blanco. También sucede algo similar en las placas motoras de las células musculares. Que una señal nerviosa genera, por ejemplo, la contracción del músculo o la relajación del músculo.